Música Que dijo el profeta Elías Si no por mi palabra no va a llover Yo le dije a Dios Si no por mi palabra Que no llueva, gloria El problema es que en Elías Esa palabra no era de él Si no era palabra de Dios La corbea se dio de él Aquí hay gente con emunas Hay gente que le dieron gorda al cielo Hay gente con fe aquí le dieron al cielo Tú te detienes ahora Porque hay armas que se van a convertir Alguien bendiga a Dios y póngase cómodo Siento mi amigo aquí ya Eres para que mire a alguien Dígale Intento Fallido Dígale el tema Es el tema que no se está aquí Intento Fallido Dígale intento Fallido Ese es el tema al cual quiero disaltar aquí Para mí es un honor Placer Y lo bendiga de gran manera Todos los que están aquí Conocen esta historia Y mucho han cantado Socorro con esta historia Mucho Esta historia la bendección de manera especial De manera muy sorprendente Pero aquí Hemos tomado como plataforma Como instrumento esencial Como punto de referencia Este es el libro Libro de los sectores La cual fue escrito por uno de los apóstoles Llamado Lucas Oye Adiós Y vemos que este libro La cual el apóstol Lucas Uno de los médicos La cual más destacado El médico griego Vemos que este hombre Hace énfasis Escribe Y comienza a narrar De las cosas Las cuales acontecieron Al apóstol El padre De quien era En aquel tiempo Pero vemos aquí Esta historia Ha habido impactado Fuertemente vida Y yo en una me detengo Escribirle esta escritura Y vemos que este hombre Actualmente Habiendo llegado A una ciudad Llamada Malta Dice la Biblia Que cuando llegó Es aquí Que él dijo Es aquí Cuando llegamos A la ciudad Dice la Biblia Que aquí La ciudad Se llamaba Malta Aleluya Pero vemos algo Muy sorprendente Y es que hay un punto Que a Pablo De Pablo me gusta Y es que Pablo Donde llegaba Él nunca le gustaba Estar sentado Pablo nunca le gustaba Servirle a alguien A la Biblia Perdón Pablo nunca le gustaba Estar en lugares En los cuales Él no sirviera Porque hay gente Que hoy en día Son llamados Y no quieren ser siervos El apóstol Pablo No es que era Que llegaba Él no quería Hacer carga para nadie Veo algo que pasa La Biblia dice Que Pablo Al avance De una introducción En esto Pero en otra versión Dice que hay Ando una hoguera La palabra hoguera Tiene que ver Con un conjunto De leñas Al avanza a Dios O de un conjunto De una fogata Que habían fundamentado Y vemos aquí Que Pablo al avanza a Dios Al ver esta leña Reunida Esta fogata Y vemos que Lo natural Lo llamaron Porque en aquel lugar Estaba haciendo mucho frío Y habiendo salpado En alguna En una isla Perdón Habiendo salpado En una playa En las aguas Habiendo en una barca Se destruyó Pero vemos algo Que pasa Muy sorprendente Y es que el apóstol Pablo Llega a esa ciudad Y al llegar Ve la fogata Y lo que estaban ahí Los naturales Lo recibieron No con poca humanidad Cuando habla de humanidad Jesús hablando En una ocasión Fue un joven El joven rico Y le pregunta Maestro bueno ¿Qué dejo de alcanzar Para alcanzar la vida eterna? Jesús le daba la orden De que el hombre humano No es bueno El hombre en su humanidad No puede hacer cosas buenas Si Dios no tiene el hombre Y Pablo aquí Alabanza a Dios Esta gente Lo recibieron No con poca humanidad La luna relata Es aquí Que Pablo salió Y al salir Apóstol Pablo Saliendo a buscar Uno manojo La palabra manojo Tiene que ver Con pequeñas ramas Alabanza a Dios Con ace La palabra ace Tiene que ver Con pequeñas Con pequeñas leñas También Y Pablo buscando Esta leña La vida dice Que aquí Se le prendió Una víbora Pero escuche Esto que a mí me llegó Escucha esto Kelvin Yo estaba Escudiendo la escritura Yo me fui El libro de Génesis Capítulo 3 Dice que la serpiente Intale una conversación Con Eva El instalar La conversación Es aquí Se le van a dar Un mandato Al hombre De que Que no comiese Del árbol La cual tiene Un mandato Vemos que el hombre Desobedece Pero escuche Esto con atención Cuando me detuve aquí Yo sentí Un son que me arropó Y cuando comencé Escudir En esta escritura En el libro de Génesis Y sabe Que está pasando El diablo Actualmente No va a venir Con palabras El diablo Está viniendo Con enfermedad ya Porque usted Se da de cuenta Pablo es uno De los hombres La cual Que más destaque En la Biblia Que fue Entrido bajo Un hombre Llamado Gamaliel Un doctor De la ley Y sabe yo Leyendo la Biblia Me llegó esto Y sabe que me llegó Yo dije Wow La serpiente Es la más astuta Que todos los animales Porque no fue con palabras Si no fue con veneno Porque entendí Que Pablo Está fundamentado Bajo las palabras Hay gente aquí Que el diablo ya No va a venir Con palabras Si no con enfermedades Los demás ¿Ven? ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? La serpiente Haciendo astuta Dijo Bueno Yo tendré que pararme a escudriñete hombre yo sé que en el huerto yo dañé la obra de Dios en una ocasión dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 4 dice que la serpiente alabanza a Dios Satanás siendo Jesús fue llevado al desierto para ser tendido por el diablo guiado por el espíritu al llegar Jesús allá y en una película lloviendo la pasión de Cristo representa una serpiente la cual está intuida bajo Satanás bajo el poder del maligno y vemos que aquí las serpientes van de él y le da palabras y Jesús dice no solo el pan vive el hombre sino toda palabra que sea la boca de Dios y yo escudriñando esto a mí me llega un hecho muy excelente y es que la serpiente al ver a Pablo en aquella ciudad dijo bueno el tipo yo no puedo andeer con palabras yo tengo una herramienta que es la serpiente la voy a tomar ya para detenerlo la serpiente fue andeer se le prendió en la mano y Pablo dijo en una ocasión en el libro de Galatas capítulo 2 versículo 20 ya no vivo yo si no vive Cristo en mí el problema de la serpiente ella pensó al avance a Dios que se iba a encontrar con un hombre adámico y el problema de ella fue que se encontró con Jesús gloria el problema de la serpiente fue el peor error de ella fue dijo bueno me voy a encontrar con un hombre me voy a encontrar con una heba siéndole y el problema de ella fue que al ver a Pablo como dicen muchos pensó que iba a comer con su dama de huir y la que salió corriendo fue ella la que salió con problemas fue ella tú para alguien dígale han pedido a un libertador y ese eres tú tú peleas a alguien han pedido un libertador y ese eres tú el problema de la serpiente ella no entendía que Pablo era un hombre a quien perseguía la iglesia y la cual hoy en día se tuvo que meter a favor de nosotros alguien me diga Dios esta noche aquí al que estuve persiguiendo la iglesia no lo mate déjalo tranquilo porque mañana ese va a ser un predicador húndele se viene amando con el endanado y vos que me ama ahí escuche esto cuando yo era britiano yo era un impío yo era un diablo y ante veía una gente de ustedes dice esa gente está loca esa gente se hace embulla esa gente así habla y sabe yo soy un impío sabe que me dijo Dios me siento impío tú hablas de ellos pero ellos son que a las 3 de la mañana a las 3 de la tarde están orando por ti para que el de aquí no te mate ay 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 que acabo de decir aquí ellos son los que oran por ti para que la policía no te mate ellos son hoy en día cuando la policía te agarra con la balanza que no te manden para la victoria pero escuche esto serio yo me acuerdo un día en el 2017 mi madre falleció en el 2016 y quedé solo yo no tengo familia yo no conozco padres pero tengo una familia que son ustedes cuando me dicen a Jesús y yo también en ese lugar los que están aquí saben los que balanza saben los que venden droga saben los que fuman marihuana y yo me acuerdo yo un día yo con la balanza pesando marihuana vendiendo pericos yo con un punto mío y estoy fumando un bate de marihuana cuando estoy con el bate de marihuana yo estoy triste y estoy solo en aquel lugar cuando estoy así nada me escucho una voz que llega a mi mente que llega a mi espíritu una bautible y me dice Peter de Jesús Valdés yo quiero que te comas y yo mire para arriba y dije ¿qué pasó aquí? ¿quién me está llamando? yo estoy escuchando un hombre escuché mi nombre y me dijo Peter de Jesús Valdés yo quiero que te comas y yo me he dicho y yo gloria para que entiendan que los evangélicos tienen poder de Dios y escuchen esto o menda ay bebe y salí mando señor déjame señor por favor lo siento lengua cerrado en mi lengua pero quiero hacer una palabra y yo ando con este bate de marihuana y vendiendo hierba vendiendo pericos cuando estoy así me dice sabo a mí yo tengo propósito contigo y yo quiero que este convuelto a Cristiano va a tener que venir por amor o por dolor amado que me escucha yo tuve que venir por dolor buscado por la carta blanca por la policía por el palacio yo vivía en un barrio llamado Lomina y en ese barrio en un detencamento llamado el Felicidad y había un policía llamado Cristiano yo robaba con un hijo de él llamado Amel y ese policía antes él llegaba a la casa le decía mire mamá compre la caja a su hijo porque ese yo lo mato yo oiga el nombre Cristiano Ojo porque antes el nombre ponía el ojo ponía la bala pero luego se le olvidó a él que había alguien que tenía su ojo contra mí que era Dios el diablo se le olvidó que en esta calle Dios tiene sus ojos aquí dentro de los envíos hay puntos de rona que se caen aquí Dios o medio amai o vendo fai en dos se convierte el punto de rona aquí o mándale aquí no vamos a orar no para que se apague la vela es para que se convierte la bruja y el brujo porque no hacemos nada orando para que la madre se apague vamos a orar para que se convierte el brujo porque si se convierte se apague la vela ombre ove fai ove ove unción ahora escuche esto amado la Biblia dice que aquí Pablo estando en aquel lugar esa gente mirando y esperando su muerte porque en aquel lugar en aquel tiempo aquella víbora que picaba a alguien no quedaba vivo no quedaba no quedaba normal y la gente viendo a Pablo dicen wow ciertamente este hombre homicida porque este hombre sigue vivo el problema es que Pablo tenía una misión y la misión de Pablo era de hacer predicar el evangelio y que la gente cambiase tú para alguien dígale el demoniterio no muere cuando el diablo diga el que tiene promesa no muere cuando el diablo diga ¿sabe por qué estoy aquí? porque en mí puso una promesa porque en mí hubo alguien que clamó y estoy aquí hoy en día aleluya alguien me diga su nombre aquí dígale que intento intento fallido el diablo dijo bueno me lo voy a llevar yo correré la vuelta como dicen mucho el que coronó fue Dios dígale alguien coronó Dios y no coronó en balde porque donde quiera que me meten se acercan los amigos los panos míos que están a 15 que están a 10 que están a 5 me dicen quiero ser cristiano porque yo conozco que tú eras yo me quiero compartir yo me quiero compartir